Así, abrázame mi amor, lo mismo que la hiebra Así que aspire tu perfume, cual hiebra unida a ti vive Vivo leca por ti, en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré Así me sentirás a ti, unida como la hiebra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida ¡Gracias! Así me sentirás a ti, unida como la hiebra Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida Venturoso y feliz, el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida Soy la hiebra, soy la hiebra A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida A ti me ligaré, y a ti consagraré mi vida